¡Hola! Para el look de hoy voy a estar haciendo este Smoky Eye con glitter y tonos púrpuras Vamos a empezar con las cejas y voy a estar utilizando el Cabrao de Benefit en el tono 4 Una disculpa porque no se puede apreciar cuando estoy haciendo las cejas Es que estaba agachada y no me había dado cuenta de lo que se estaba grabando y lo que no Y como estaba sola no tenía nadie que me pudiera ayudar o decir Entonces pues por eso salgo agachada en la mayor parte de este proceso Pero ya en lo que sigue del video si salgo bien porque ya llegaron a ayudarme Pero si disculpen Estoy sellando mi ceja con el gel de Mary Kay Y voy a corregirla con el corrector de Anastasia Beverly Hills en el tono 2.5 Y me gusta corregirla con este tipo de brochas que son como un poco planas Y así tienes más precisión y más control del producto para poder definir mejor las cejas Me gusta usar este corrector porque es de cobertura completa Entonces ayuda mucho con la corrección de cejas Para que se vean más definidas y todo eso La verdad no me gusta usarlo en otras áreas de mi cara que no sean las cejas No me gusta usarla en mis ojeras o así Solo me gusta en las cejas porque si está un poco pesada para usarla en otra área No soy Ana Rey en esta parte porque parezcan donitas bimbo Pero es que usé blanco Porque esto ayuda a que las sombras se vean más pigmentadas y más potentes Y lo uso más que nada cuando voy a hacer looks con sombras de color Para que se vean más intensas Y voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia Beverly Hills Es la Prism Y estaré utilizando esta sombra de transición Se llama Eden Es muy importante utilizar una sombra de transición Ya que esta va a difuminar todas las demás Y va a ayudar a que el look se vea más bonito, más difuminado Hay gente que se salta este paso porque cree que no es necesario una sombra de transición Ya que casi no se notan Pero en verdad que hace la diferencia Es de suma importancia agregar una sombra de transición Porque va a ayudar a todas las demás sombras que se van a estar aplicando En el proceso de difuminación Y es lo que queremos que el look se vea lo más difuminado posible Para mi siguiente sombra voy a estar utilizando esta paleta de BH Cosmetics Y es este tono rosita fuerte Que aparece ahí Y lo voy a estar colocando un poquito más abajo que mi sombra de transición Solo para dar un poco más de intensidad Voy a pasar con la brocha que estaba usando Al principio para difuminar los extremos de esa sombra ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ahora con ese moradito vamos a estar aplicándolo entre la sombra Love Letter y la sombra de transición Y luego con la difuminadora que usamos al principio vamos a estar difuminando Todos los parches, todas las líneas tajantes que hayan Y con este azulito vamos a estarlo usando en todo el párpado móvil Para prepararlo para el glitter que vamos a estar aplicando Para que tenga una base por debajo y que no se vea pues feo Le voy a estar agregando el glitter con el primer de NYX Que es el glitter primer No es un pegamento, es una prebase Pero funciona como si fuera un pegamento Solo que no te deja pegajoso ni nada Y hace que el glitter se mantenga en su lugar por todo el tiempo ¡Como! ¡Como! ¡Gracias! Y como les digo que yo no quería hacer un cut crease, quería hacer un smokey eye, pues agarré una brocha y empecé a difuminar esa división que hace el cut crease, entonces agarré un poco de morado y un poco de azul para empezar a difuminar lo que se viera más ahumado. Ahora pasé a agregar pestañas postizas, elegí unas muy dramáticas porque este look es muy dramático y voy a pasar a los productos de la cara. Estoy utilizando esta esponja de Real Techniques y el primer de Benefit con la base de Milane en el tono 05. Para mi corrector, hoy voy a estar utilizando este de Makeup Revolution en el tono 05 y lo voy a estar aplicando en mis ojeras, en mi frente, en mi nariz, en mi barbilla, en el arco de cupido y todas esas áreas donde queremos más iluminación. Y lo voy a estar difuminando con la misma brocha de Real Techniques. Para mi rímel, hoy voy a estar utilizando este de Too Faced, es el Better Than Sex y solo lo voy a estar aplicando en mis pestañas inferiores. Para mi bronzer voy a estar utilizando este, es el Butter Bronzer de Physicians Formula y es en el tono bronzer. Para mi contorno voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia Burbilly Hills y este blush de Anastasia Burbilly Hills en el tono Pichy Love. Para sellar todo en su lugar voy a estar utilizando el spray frigador de Milane. Y el iluminador de Anastasia Burbilly Hills con colaboración con Ambrise. Y voy a estar aplicándolo con esa brocha de Real Techniques y también lo voy a estar aplicando en mi nariz. Ahora voy a estar aplicando el labial de Anastasia Burbilly Hills. Perdón por usar tantos productos de Anastasia, pero es que es mi marca favorita de cosméticos. Al igual que tal. Decidí que quería utilizar un gloss y entonces voy a estar utilizando este de NYX, es en el tono Madeleine. Y eso sería todo chicos, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.